Por favor, puede entrar. Pase. Disculpa la falta de aseo, pero vengo de un viaje. No se preocupe. ¿Viene solo? Sí, sí. Ay, niña, niña. Hay tantas cosas que quisiera decirle. No hay que inquietarla, señora, por favor. Por favor. ¿Qué es? No recuerda nada. Don Cristóbal dice que hay que tratarla con mucho cuidado. No recuerda. Yo le voy a refrescar la memoria. No, no. ¡Espera, espera! ¡Quítamelo de encima! ¡Se ha vuelto loca! ¡Ella es la loca! ¡Ella es la loca! ¡No! ¡Saki! ¿De qué se trata? ¡Esta criada que se me echó encima! Don Cristóbal dijo que doña Hipólita está delicada y si se le inquieta con cosas... ¡Tienes prohibido terminantemente entrar a este cuarto! ¡Esta también es mi casa y me parece vergonzoso que... Ni una palabra más. ¡Fuera! Doña Juana, no puede ser. Te dije que te fueras, luego hablaré contigo. Pero es que... ¡Me estás colmando la paciencia! ¡No me olvides a tomar medidas drásticas! ¿Cómo qué? ¿Puedo regresarte a San Luis o puedo decirle a Fray Álvaro la verdad? Jamás se atrevería a acusar. ¿A quién? ¿Al criado de Diego? ¿Por qué no fue lo que nos contaste a todos? ¡No es justo que tenga que ser poliores cosas! ¡Tengo que soportar yo! No. No, pero tengo entendido que tienes un pretendiente. Un hombre joven, agradable, también de Panamá. Se llama Antonio. ¿Usted fue, verdad? ¡Por supuesto que no! ¿Quién más? ¿Cómo puedes creer que soy el responsable de esto? Porque eres el único interesado en quedarte con el niño. Más me hubiera atrevido. ¡Claro que sí! ¡Todo el mundo dice que eres pelionero y traicionero! ¡Hasta sé del fraude que cometiste con la cochinilla! ¡Retira inmediatamente lo que acabas de decir! ¡Retíralo, te mato! ¿Así resuelven ustedes todo? ¿Quieres retarme un duelo como hizo tu amigo Cristóbal con Diego? ¡Luis no lo hizo! Además, estábamos a leguas de distancia. ¡Claro que estaban a leguas! Porque se querían esconder para que nadie sospechara. ¿Crees capaz de quitarle a su hijo a Hipólita? ¡Sí, te creo capaz! ¡Eres el único que quiere quedarse con él! Y si eso es lo que te interesa, pues quédate con él. ¿Lo prefieres, verdad? Perfecto. Rafael no es su hijo. ¡Me lo quedo y Felipe es testigo de lo que acabas de decir! ¿Luis? ¿Luis?